Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es primavera y es mensajera de paz y de amor Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrá llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es primavera y es mensajera de paz y de amor Oh, blanca navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrá llegar la blanca navidad Feliz Navidad En mi amor adornemos juntos el árbol de navidad Faltan pocos días para mirarla llegar Qué bonito es estar unidos llenos de felicidad Cuando llegue ya la noche buena en una oración pequeña Daremos gracias a Dios por el año que ya se termina y por las cosas divinas que a los dos nos concedió Y para siempre, cada día, cada día, cada año, cada navidad Tú y yo muy juntos sembraremos la alegría en los demás Cuando se lleva la fe en el corazón Cada instante de la vida es navidad Qué bonito es estar unidos llenos de felicidad Cuando llegue ya la noche buena en una oración pequeña en una oración pequeña Daremos gracias a Dios por el año que ya se termina y por las cosas divinas que a los dos nos concedió Y para siempre, cada día, cada día, cada día, cada año, cada navidad Tú y yo muy juntos sembraremos la alegría en los demás Cuando se lleva la fe en el corazón Cada instante de la vida es navidad Cada instante de la vida es navidad Y esto es Genaro Guerrero El de Campeche El de Campeche Una estrella anunció Una estrella anunció Un regalo que del cielo como un niño descendió Una luz de esperanza nuestro mundo iluminó Porque vino a la tierra Jesucristo salvador Vamos ya Vamos ya Es tiempo de celebrar Que ya llegó la navidad Dile adiós a las penas y el dolor Que ya llegó la navidad Ya se acerca noche buena Ya se pueden escuchar Las campanas que resuenan Las campanas que resuenan Anunciando navidad Hoy haremos una fiesta Cantaremos sin parar Cantaremos sin parar No hay por qué quedarse afuera En mi casa hay un lugar Vamos ya Es tiempo de celebrar Que ya llegó la navidad Que ya llegó la navidad Dile adiós a las penas y el dolor Que ya llegó la navidad Este día Este día Tendo de alegría Jesús te da melodía De mi corazón Un tesoro Un tesoro Más valioso Que el oro Nos regaló a todos Su eterno amor Vamos ya Es tiempo de celebrar Que ya llegó la navidad Dile adiós Dile adiós a las penas y al dolor Que ya llegó la navidad La 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 Que ya llegó la navidad La 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 Que ya llegó la navidad La la la, la 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 la, la 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 Que ya llegó la navidad ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes, allí vive y sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borreguito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borreguito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borreguito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borreguito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos, realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Que ya llegó la Navidad Todos vamos a cantar, ven a cantar Oye loco, saca la galleta Ahora Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un garín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado No se irá mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa No se irá mañana No se irá mañana No se irá mañana No se irá mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Un hijo regresa Gríamos ahora Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Vámonos Vámonos pa' el campo Mi compay Pero enseguidita Vámonos Que esta Navidad Es de verdad Que no me las voy a perder yo Vámonos pa' el campo Mi compay Pero enseguidita Vámonos Que esta Navidad Es de verdad Que no me las voy a perder yo Lelolay 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 En toditos los hogares Ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara Pa' celebrar Los alegres días Vete encillando la yegua Mi compay Que nos vamos ya Prepárense la parranda Que se acerca la Navidad Prepárense la parranda Que se acerca la Navidad Vámonos Vámonos pa' el campo Mi compay Pero enseguidita Vámonos Que esta Navidad Es de verdad Que no me las voy a perder yo Vámonos pa' el campo Mi compay Pero enseguidita Vámonos Que esta Navidad Es de verdad Que no me las voy a perder yo Lelolay 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 En toditos los hogares Ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara Pa' celebrar Los alegres días Vete encillando la yegua Mi compay Que nos vamos ya Prepárense la parranda Que se acerca la Navidad Prepárense la parranda Que se acerca la Navidad Y este mamito Se lo tocamos Ahora Su, su, su Su, su Si, su, su Gracias por ver el video. 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A todos los compañeros músicos, medios de comunicación, a todos nuestros fieles seguidores y a nuestras familias que siempre nos apoyan. ¡Felicidades! ¡Ahora! 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 Navidades, ven a divertirte y a desear felicidades, ven a gozar las Navidades, ven a divertirte Y a desear felicidades Ven a gozar las navidades Ven a divertirte y a desear felicidades Ven a gozar las navidades Ven a divertirte y a desear felicidades Feliz Navidad Te desea tu amigo Mario Polo El cuidadito de los teclados ¡Feliz Navidad! ¡Ay mamachita! Con mucho cariño y con mucho amor para ti Feliz Navidad y próspero año nuevo ¡Oyelo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Un poco de amor y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va buscando Diana Regresa un soldado, no se irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Hay un joven joven, hay un viejo viejo Hay un joven viejo, hay un viejo joven Blanca las palomas, vuelan al compás Rogándole al cielo, nos manden la paz Un poco de amor y un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Noche buena, año nuevo y navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año de felicidad! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena acera Ay, me dejó una chiquita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena acera Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena acera Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas venas, cosas muy bonitas Y esta es mi favor Ay, papayita, y muévelo pa' allá Y muévelo pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Y muévelo, que muevelo, que mueve la cadera Y mueve la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Y muévelo pa' allá, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Mario Polo te saluda Ay, pero qué rico ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Dios quiera que el año nuevo me traiga felicidad Salud, dinero y amor, con esas tres cosas no quiero más Dios quiera que el año nuevo me traiga felicidad Salud, dinero y amor, con esas tres cosas no quiero más Dios quiera que el año nuevo me traiga felicidad Salud, dinero y amor, con esas tres cosas no quiero más Dios quiera que el año nuevo me traiga felicidad Salud, dinero y amor, con esas tres cosas no quiero más Un año más que se va, un año más que vivir Un año más que vendrá, quiera Dios que sea feliz Un año más que se va, un año más que vivir Un año más que vendrá, quiera Dios que sea feliz Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ros peruanes, felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Quiere desear con amor a la humanidad ¡Felicidad! 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 Siento beber mi arbolito de Navidad, brindar calor a mi casa y a mi ciudad Quiere desear con amor a la humanidad ¡Felicidad! 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 ¡ ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A las orillas del pueblo me fui a buscar un pino verde Para adornar mi casita que está muy triste porque no vienes Y le encomendé a las aves que te dijeran este diciembre Vengas esta noche buena y te regreses el día de reyes Para que estés aquí esta navidad y despedir el año que ya se va Me haces falta y yo quiero mirar contigo el año nuevo Y soñar en tus brazos que no te vas Y adornar estos días con tu mirada Aunque el día de reyes tú te despidas y yo me quedé Y le encomendé a las aves que te dijeran este diciembre Vengas esta noche buena y te regreses el día de reyes Para que estés aquí esta navidad y despedir el año que ya se va Me haces falta y yo quiero mirar contigo el año nuevo Y soñar en tus brazos que no te vas Y adornar estos días con tu mirada Aunque el día de reyes no te despidas y yo me quedé Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Y soñar en tus brazos que no te vas Será mucho mejor Y ya voy a dejar la tristeza, tengo que levantarme Voy a salirme solo, quiero andar en la calle y de la pena burlarme Disfrutaré la noche, dejando la tristeza, buscando olvidarte Mamá Otra Navidad Que tú no estarás en nuestra mesa Compartiendo mil sorpresas Con tus nietos, que te añoran Con papá, que te llora Mamá Tú que cerca de Dios estás Pídele que nos traiga paz Y a mi gente humilde ¡Feliz Navidad! Mamá ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hay quien se ocupe Hay amor Hay cariño Que de ti Lo aprendimos Mamá Mamá Tú que cerca de Dios estás Pídele que nos traiga paz Y a mi gente humilde Y a mi gente humilde ¡Feliz Navidad! 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 Un rezo que se escuche en todo el mundo Un rezo de hermandad, paz y bondad Bañemos este hermoso sentimiento El corazón en esa Navidad Oremos por las almas solitarias Que sirva de alimento esa plegaria Oremos por los niños de la calle Que en esta Navidad nada les parte Un rezo que siempre es viva Por siempre en nuestras vidas Un rezo de caridad Que adorne esta Navidad Un rezo Un rezo Un rezo que llega al cielo pidiendo amor y consuelo Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo que siempre viva En nuestras almas y en nuestras vidas Un rezo Un rezo Un rezo para los niños que tengan paz y cariño Un rezo Un rezo Un rezo que siempre viva En nuestras almas y en nuestras vidas Oremos por las almas solitarias Que sirva de alimento Que sirva de alimento esta plegaria Oremos por los niños de la calle Que en esta Navidad nada les falta Un rezo que siempre viva Por siempre En nuestras vidas Un rezo Un rezo De caridad Un rezo Un rezo Un rezo que llega al cielo pidiendo amor y consuelo Un rezo 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 que siempre viva En nuestras almas y en nuestras vidas Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo para los niños que tengan paz y cariño Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo que llega al cielo pidiendo amor y consuelo Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo Bajaste el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su misurro Arredentor, arredentor Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Este cumbión Este cumbión El camino que lleva a Belén Voy marcando con mi viejo tambor Nada y mejor que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Arredentor, ardentor Cuando Dios me vio cumbiar de él Me sonrío 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 Con un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Un clarín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado No se irá mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Y amos ahora Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Felices fiestas de diciembre Te desean tus amigos La otra cara de la cumbia Agua nueva Un poco de amor Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la navidad Hay un joven Hay un joven joven Hay un viejo viejo Hay un joven viejo Hay un viejo joven Las palomas Vuelan al compás Rogándole al cielo Que mande una paz Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Noche buena Año nuevo Noche buena Año nuevo Noche buena Año nuevo Noche buena Navidad